¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Si a nadie le pido, si a nadie le debo Y con mi dinero bebo ¿A mí qué me importa lo que tú haces? ¿Por qué ha de importarte mi modo de vivir? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Oye, yo vivo como yo quiera Ay, manera, 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 mi manera Si soy borracho a ti que te importa mi amor Ay, manera, 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 mi manera Si soy borracho a ti que te importa mi amor Ay, déjame vivir la vida monina Ay, manera, 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 mi manera Si soy borracho a ti que te importa mi amor Y yo vivo como yo quiera la vida monina Digo a mi manera Ay, juega, 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 juega mi fiesta Digo a mi manera Yo vivo nera Como me da a mí la gana Digo a mi manera Ay, manera, 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 y ahí manera, manera, mi manera Digo a mi manera Digo a mi manera Digo a mi manera Digo a mi manera Vacila, vacila, doña Moreña Digo a mi manera Que la tibiera te trae algo y el fino Digo a mi manera Ay, pa' que no sepa que vacile mi fiesta Digo a mi manera Digo a mi manera Vacila, vacila, doña Moreña Digo a mi manera Que la tibiera te trae algo y el fino Digo a mi manera Ay, pa' que no sepa que vacile mi fiesta Digo a mi manera 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 Para que baile Morena Digo a mi manera Ay, manera, manera, mi manera Digo a mi manera Vacila, vacila, ahora mi fiesta Vivo a mi manera ¡Ay, siempre, siempre!